Danzlatin Telegiad Entre el sol y la luna está tu corazón al irme a mí Cuando volando en el cielo dilujas tu nombre, tu nombre y el mío No me parece emocionarme cuando estoy contigo al irme a mí No me haces tomar conciencia que amo y vivo, amo y vivo Es que es un amor eterno, es que es un amor salvado Para toda la vida que quiero, para toda la vida Para toda la vida que quiero, para toda la vida ¡Jolida en la torre, si abrón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!